El 1 de abril del 2008, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, bajo acuerdo ministerial 029 del Ministerio de Cultura, declara como bien perteneciente al patrimonio del Estado a la red ferroviaria del Ecuador, nombrándola monumento civil y patrimonio histórico, testimonial y simbólico. El 1 de abril del 2008, el Instituto Nacional de Cultura, el 1 de abril del 2008, el Instituto Nacional de Cultura, el 1 de abril del 2009, el Instituto Nacional de Cultura, Las construcciones del Hotel Quito, el Banco Central, la Contraloría, el IES, se hicieron con materiales transportados por ferrocarriles. De manera que esto tenía un movimiento de 24 horas diarias. O sea que el ferrocarril ayudó a construir Quito. Prácticamente Quito se modernizó gracias al transporte que hizo ferrocarriles de todos los materiales de carga pesada. Había inclusive servicio a domicilio que elaborábamos entre 3 o 4 personas hasta las 11, 12 de la noche entregando a todos los empleados aquí en la ciudad capital. Y había comisariatos a lo largo de la línea. Digamos Ambato, Lobamba, Bucay, Sibambe, Cuenca y Durán. Entonces todos los comisariatos estaban repletos en ese entonces de víveres. Nadie se moría del hambre en Aquitín. Porque el trabajador y empleado tenía pues la dicha de por lo menos defenderse con su comida. ¡Ay, qué bueno! ¡El hoy, el hoy, viejito loco! Dicen que toda obra tiene algo de divino y algo de demoníaco. Y yo, el señor de las sombras, el Supay, he venido aquí a reclamar la parte que me corresponde. Estamos en Tambillo, es la primera parada del... ¿Es la primera estación después de Quito o hay una antes? No, hay una en Cotulagua que es de Santa Rosa. Y esta es la principal. Esta es la principal. Esta es la principal. Y vemos aquí que todo está completamente cambiado, a diferencia de muchos lugares donde hemos ido. Sí, esto está bastante cambiado. Aquí nosotros que estamos contentos de lo que va a abrir esto de la empresa de ferrocarril. Ya. Porque esto pasó bastantes años abandonado. ¿Qué hace usted en la estación? No veo que está con la gorrita de ferrocarrilero, panguelitos y todo. Nosotros aquí formamos una parte de la asociación, que aquí hacemos el café, que les atendimos a los señores turistas, que vienen y nosotros somos los encargados en atenderles aquí. Había el tren, las locomotoras, había el tren de carga, había el tren mixto que llevaban a los pasajeros, de aquí hasta Durán. Ya. Caminaban todo esto, Machachi, Latacungas, todo eso. ¿Y usted alguna vez se subió al tren? Sí, claro. ¿Y para no viajar? ¿Ah, sí? Hemos viajado siempre a Durán. También había aquí los trenes que llevaban aquí carga, que traían de las empresas, de las telas, llevaban a sí mismo toda clase de carga aquí. Con la llegada del ferrocarril a finales de marzo de 1908, el lugar cobró una fuerza inusitada, no solo ya como sitio de paso, sino como un punto referente de comercio. Tambillo, de aldea olvidada, pasó a ser con el ferrocarril una aldea pujante y próspera, que tenía como base el comercio de su producción agrícola y ganadera. Una corazonada de ira y coraje, atravesó el tiempo de lo simple hasta el ande, marcas de decid y ella abandonó, fue una tenue tempestad. Esto es Ecuador. Nadie se salva del asombro. Los paisajes nos dejan atónitos, emocionados. Estamos sobre una máquina del tiempo. Una nave robasonrisas que alborota a los pobladores con tan solo pasar. Ni los perros escapan de la algarabía y hacen su mejor esfuerzo por alcanzarnos. Buenos días. Bienvenidos a la estación del tren Machache. Muchas gracias. De vez en vez, los brequeros se bajan y cambian las vías manualmente, como lo han hecho durante años y años desde el inicio de este tren. La serpiente negra de los Andes Conectando puertos y ciudades No se justifica, no se acepta un yaguachi sin ferrocarril. Así como no se acepta un milagro sin azúcar. Así más o menos. Para nosotros el ferrocarril era parte de nuestra vida. Una vez que el ferrocarril dejó de pasar por nuestra población, como que nos quitaron la mitad de nuestro corazón. Porque lo amamos al ferrocarril. Y realmente ahora con la noticia agradable, una noticia muy esperada, en que otra vez va a resurgir el sistema de ferrocarriles, para nosotros los yaguacheños nos llenó de alegría y de energía para otra vez volver a ser lo que fue yaguachi. Un pueblo pujante, un pueblo dinámico. El pueblo de Yaguachi fue tomado en cuenta por Eloy Alfaro para que sea el penúltimo punto de conexión entre las dos regiones. Así, en 1910, se construye la estación. La misma que empieza a dinamizar el comercio de la zona y el intercambio de productos de todo género entre costa y sierra. Inicialmente pasó el tren por aquí cuando se deciden hacer la conexión Yaguachi hacia Durán. Durán, porque recordemos que el caudal del río servía bastante, pero en invierno. En verano a veces ya comenzaba a embancarse el río. Y las lanchas grandes, las lanchas de carga, no llegaban hasta acá y se hacía bastante difícil. Había que esperar que haya marea para poder llevar los productos o la carga pesada hacia Durán. Y es ahí donde Antonio Flores Gijón, presidente de la República, logra que se apruebe la contratación del tren Yaguachi hacia Durán. La calle其 Yaquani Yaguachi hacia Durán. La calle Kijón, el Lagos 5an�외 en Yanxi. Quedamos por todo elرato, Chisnams 5an. 假 стать me Este, el 108, fue uno de los primeros autoferros que llegaron aquí al país. Esto se utilizaba para la transportación de los pasajeros de segunda clase. Como verán, este es muy antiguo. Ellos iban sentados a los costados.